Luces, cámara, pragmático. Bienvenidos al episodio número cincuenta de Pragmático y es un gustazo tener aquí en la mesa a mi amiga, Lady Green. ¡Bienvenida, Lady! ¿Cómo estás? Súper bien, gracias por la invitación. Oye, nos vimos hace varios años. Ya casi creo dos. Tres, fue en el dos mil veintiuno. Yo acabo de pararme de la manga. Sí, sí, sí. Fue en el dos mil veintiuno y si no me equivoco fue en febrero. O sea, prácticamente tres años y cachito después. Ah, ya. Y ha cambiado mucho tu vida. Demasiado. Para empezar te vemos súper cambiada físicamente. Sí, de hecho he visto la entrevista y me veo llenita. Digo, te veías muy bien, pero ahora que te vemos pues... Sí, ya, ya. O sea, hay un cambio radical. Sí, bastante. ¿Qué te hiciste? ¿Cómo te fue? Pues me hice la manga gástrica y tenía creo que... Yo me paré en diciembre, pues fue en febrero. Y bajé veintisiete kilos. ¡Cállate! En total, sí. ¿Es difícil el proceso? Sí, sí, es difícil. La gente dice, ay, pues la tiene fácil, se hizo la manga. El proceso del bariátrico solamente se entiende entre bariátrico. ¿Sabes cómo? O sea, se habla el mismo idioma, tiene las mismas complicaciones y así. Sí, pero tienes que tener también una estructura. No comer por comer, sino comer que ya sabes y comerte las proteínas y todo un tema. Es todo un tema muy largo, pero muy feliz con el resultado. Se supone que vuelves a tener hábitos correctos, ¿no? Los vuelves a reiniciar. ¿Sí se logra? Sí, sí se logra. Yo he visto mucha gente que no, pero yo luego no entiendo por qué no, porque a mí la verdad es que yo como y ya no me da hambre. Hay gente que yo creo que le hace la chanchulla, o sea, come cada tres horas o hace algo que no debe de hacer. No sé, no sé qué se deba. Pero yo a todo mundo se lo recomiendo. La gente que me dice, óyeme, ¿cómo ves? Háztelo, es la mejor inversión. De hecho, estaba viendo una historia tuya que dices que una lipo, es una inversión. Es una inversión. Explícanos eso, por favor. Bueno, ahí va. Cuando yo me divorcié, que estaba muy gordita, porque de hecho traía como una pequeña depresión. Entonces yo tenía mi negocio y todo. Entonces yo decidí operarme para verme mejor y sentirme mejor conmigo misma y ponerme a creer en mí para poder vender. Y prácticamente hice eso. Siempre he dicho que el lipo y el carro es una inversión. Si lo ves como gasto, estás equivocada. Si lo ves como un negocio, estás en lo correcto. Mientras tú sepas para qué uso vas a usar las cosas. O sea, ¿tú crees que un carro es una inversión para un negocio? Sí, claro. Porque la gente, por ejemplo, en mi ramo, yo invierto en mi vehículo para tener una mejor visión hacia mi cliente y que también me tenga más confianza. Porque nosotros tenemos un objetivo que es darle al cliente un servicio, pero también le tienes que dar una confianza. Y ser aspiracional. Sí, muy aspiracional. O sea, siempre lo he hecho, siempre me ha funcionado. Ahorita ya voy a cambiar mi camioneta otra vez. ¿Cada cuándo cambias? Esta vez un poquito antes, pero normal dos años. Es el tiempo correcto. Que yo siempre también he pensado que el tercer año, si te quedas con el carro, tú pagas las fallas. Ya mejor. O no, no me equivoco. Sí, sí, sí. Pienso un poco similar. Y aparte te voy a decir algo. Yo siempre me harto. Ahorita ya. Ahorita ya tengo la camioneta. Tengo nueve meses. Ya me harté. O sea, ya, ya, ya. Cambio. Siempre me dicen. Oye, cambia las cosas muy rápido. Y yo. Bueno, mientras no, cambia el esposo. Oye, ¿y le pierdes, por ejemplo, al cambiar tan rápido el carro? Sí, pero es que no le pierdes porque ya le gané. El carro me dio negocios. Ok. Entonces, con los ojos que tú veas, es si te duele o no te duele. ¿Y crees que el carro, además de que proyectas al cliente seguridad, estabilidad, aspiración, también te sube a ti como las ganas, no? Es un ejemplo. Yo leo a mis vendedoras. Imagínate que tú tienes un carro y el carro pagas, no sé, vamos a decir, una mensualidad de tres mil pesos, ¿ok? El carro te levantas, no te motiva, te deja tirado, no bajas la ventana, no huele rico, etcétera. Si ese carro lo avientas, vas a la agencia, sacas un carro nuevo, huele nuevo, ¿y qué te va a pasar? En la mañana te vas a levantar, cállate, motivadísima. Este carro a lo mejor te va a costar siete mil, este te cuesta tres mil. Hay una diferencia de cuatro mil pesos mensuales que hay que pagar. Entonces, ¿quién va a pagar esos cuatro mil pesos? Esa motivación que te dio que te levantaste no te va a dejar tirado el carro, huele espectacular. Ya te veo cantando como una loca arriba del carro, te bajas con el cliente, proyectas otra cosa, te vistes mejor, haces muchas cosas diferentes. Inmediatamente cuando alguien te ve sonreír, bajarte un carro alegre, todo, te compra. A veces no es el producto, es el vendedor. Por eso le digo yo, a todo mundo sonrían, pues sí, es gratis. Ahora, ¿estás hablando de la gente que se dedica a vender? A vender, sí. Una persona que no se dedica a vender y que no es emprendedor, ¿podría aplicar? Pues sí, se la merece que se la vende. Que no se deja medias. No, pues es que todo depende con los ojos que le das. Yo, por ejemplo, digo, he escuchado gente que dice, no hagas gastos, no sé qué, no hagas. Entonces también luego empiezas a pensar, bueno, ¿y tanto que trabajo para qué? Yo me merezco todo. Yo me voy a dar la vida aquí, yo merezco. Yo a todo mundo le digo que ahorita en mi recámara que me hice, que está espectacular. Sí la hemos visto. Tengo una vista espectacular, tengo una pantalla enorme, trabajé mucho para eso. Yo llego a mi casa de todo el día de trabajo, me meto a bañar, me encremo, me pongo mi pijama. Obviamente me acuesto, veo mi tele, veo mi vista y digo, obviamente mi ropa de cama de Lady Home. ¿Por qué no vamos a hacer un anuncio aquí? Claro, Lady Home. Hay página, ¿no? Tiene línea. Claro, claro, ladyhome.mx. Va. Vayan y compren. Y tengo una ropa de cama y un colchón espectacular. A todo sí. Y digo, esto me merezco. Ese también para mí es un negocio porque obviamente la gente me ve y yo lo vendo en Instagram. Pero si no vendes nada y no eres yo, como quiera te lo mereces porque para eso trabajas. Ahora, mucha gente piensa que no hay que invertir en cosas tan cotidianas y creo que es lo más importante. O sea, llegar a tu casa, a tu recámara y tener la comodidad y decir, oye, me gusta cómo está la cama, cómo está la almohada. O sea, pasamos más tiempo ahí que en ningún otro lugar. ¿Cómo crees que ahora yo me levanto cuando veo ese espectáculo o cómo me duermo? Sueño diferente a todo mundo. Le digo, es que yo sueño diferente. O sea, yo ahora, ¿cómo crees que yo me siento? La motivación. Entro a mi baño, veo mármol, veo cosas, veo y salgo muy motivada en mi camioneta. Claro que obviamente también no es como que lo hagas y ya, ¿no? Hay que tener como una disciplina. Claro, para mantenerlo. Exactamente. Entonces, yo tengo una disciplina. Yo me levanto muy temprano, hago mis cosas que le llamo yo las mañanas milagrosas y yo hago una rutina. Entonces, yo le pregunto a la gente cuando va a mis cursos y les digo, ¿tú qué haces en la mañana? ¿Quién va a ganar si salimos tú y yo? ¿Quién va a ganar? Yo, que me levanto a las seis de la mañana. Esa es tu rutina milagrosa. A ver, describe tu rutina milagrosa. Yo me levanto a la mañana, me doy cinco minutos, pensamientos puros positivos. Yo sola. Tú sola. En mi cama, ¿verdad? ¿Cómo qué tipo de pensamientos? Que lo voy a lograr, que yo puedo, que me lo merezco. Y si algún pensamiento negativo viene a mí, lo trueno. Lo dejo ir, pienso en algo positivo, lo dejo y digo, yo ya me lo merezco la vida. No nada más la vida me lo debe de dar, yo debo de luchar por él. Entonces, me programo. Es como ir al gimnasio. La gente va al gimnasio y a los tres meses se empieza a sentir así como ya con cuadritos. Lo mismo pasa en el cerebro. Hay que trabajarlo. Normalmente te vas a empezar a decir cosas negativas. Cuando ya pasen los tres meses, ya verás que tu mente empieza a trabajar solo en lo positivo. Y de ahí me meto a bañar, pongo podcast, le pongo play, me estoy bañando, escucho podcast, me estoy pintando, le hablo al espejo, le sonrío, salgo. ¿Quién va a ganar? Yo. ¿Por qué? Ya traigo un trabajo previo. Yo salgo muy dispuesta a todo lo bueno y siempre digo que todo lo bueno venga a mí, que todo lo negativo se vaya. Y pienso mucho en lo positivo, casi siempre, todo el día. Fíjate que yo tengo una frase que me gusta mucho que es más acción menos decretos. Por supuesto que respeto a la gente que decreta, pero tienes que decretar y accionar al mismo tiempo. Ah, claro, no. Porque si nada más estás esperando que Dios a la vida te llegue, pues no. No, claro que no, no, no. O sea, yo trabajo todo el día. Y creo que eres una persona que hace eso. Acciona y decreta al mismo tiempo. Ajá, yo sí. Yo todo el día trabajo y siempre he dicho, soy muy bendecida y muy agradecida. También la gente se le olvida ser agradecido, se le olvida también tener los pies en la tierra. O sea, hay que saber ser agradecido, ayudar a gente a que crezca, a que gane más dinero, a que esté con nosotros en este crecimiento, pero siempre con un equipo que te vea crecer, pero que quiera crecer contigo, para que se ponga tu camiseta, para que también se preocupe por las cosas que pasan en las empresas, porque no todo es lindo en la empresa. Sí, hay cosas que nadie se da cuenta y ahorita vamos a platicar de eso. Pero antes de brincar de tema, la seguridad de cómo nos vemos y nos sentimos frente a un espejo, frente a una cámara, digo, para quienes se dedican a esto, que a ti te toca el celular, pues cuando te van a conocer, tienen que ver a la misma Lady Green que dio en el celular. Yo creo que sí me ven igual. Yo soy adentro de Instagram, o como le quiere decir la gente, y en el exterior soy igual. Pero tienes que sentirte bien, tienes que sentirte seguro, feliz, que de eso hablábamos de la liposucción, por ejemplo. Ah, claro. Te tienes que pulir, porque entre más pulido estés, más feliz eres y más concentrada estás. Y tú no sabes la cantidad de gente que me encuentro y que me dicen, yo por ti me operé. Perdón. Y yo, y mira, y ahora me va mejor, y ahora, claro que, o sea, no todo es una magia, pero también yo creo que mientras domines, que hagas bien con el cambio que hiciste, te va a ir bien. O sea, nada en lo malo, siempre lo positivo te va a ir bien. O sea, yo siempre digo, bueno, comienza por ti, ¿verdad? También te vas a operar, pues también vístete bien, este, maquíllate, límpiate los tenis, o sea, hazte un buen outfit, aunque sean tres outfits por semana, hombre, dale una rotación, que te veas bien. La gente empieza a verte diferente. Entonces, todo esto tiene que tener un cambio. Si no lo tienes, tienes que tener un cambio. Y hablando de cambios, te casaste. Me casé. ¿Qué tal? Fue la boda de tus sueños, tengo entendido, ¿verdad? No, 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 nos fuimos. Es que apareció, no lo paras. No, espectacular. Estuvo increíble, nos lo pasamos todos súper padre. Nos fuimos de luna y miel súper de sueño. Este, pues le echamos, le hemos echado muchas ganas. Obviamente, David es una excelentísima persona. Es muy tranquilo, es completamente diferente a mí. Yo soy más, este, él es más introvertido. Yo soy muy extrovertida. Entonces, eso nos hace hacer un buen match. Somos socios. ¿Te acuerdas que también ese día me preguntaste? Eso también me quedé pensando ayer. ¿Cuáles son los planes para Lady Green? Y yo te dije, este, voy a poner un despacho de arquitectos. Sí. Ya lo tengo. Ya está hecho. Ya lo tenemos. Tenemos unas, bueno, ya tenemos también aparte Lady Home. Este, tenemos un despacho. Somos equipo, David y yo. Tenemos ya mucha gente trabajando con nosotros. Mi hermana está conmigo en interiores. David es mi socio en exteriores. Y ahí vamos. ¿Cómo pueden combinar su relación como esposos y ser socios al mismo tiempo? No es tan complicado, pero tampoco es tan sencillo. Cuando sí nos llegamos a molestar es por algo que él, no sé, ejemplo, hace dos, tres semanas, creo. Este, pues la verdad, instalaron una piedra que no me gustó. Ok. Y yo le dije, hay que quitarla. No, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees? Porque cuesta dinero. Sí, o sea, ya te costaría a ti. Ajá, porque el cliente no tiene por qué pagarlo. Y, total, ahí, ya sabes, una pequeña discusión. Y le dije, ¿la vas a quitar sí o sí? Me fui para otro lado. La vi en otro lado opuesta de la misma casa. Le dije, ¿también quitas esta? Y me dice, no, ¿cómo? Y yo, todo. Le hablé a la señora. Le dije, señora, con permiso, una disculpa. Vamos a cambiar esto. Se va a ver espectacular. Usted confía en nosotros y así. Claro que David no me habló como dos días. Pero luego se le quita. No pasa nada. Siempre le hablo con él. Le digo, es un win-win. Déjame, o sea, yo le sé al negocio, obviamente, de presentarlo, ¿verdad? Entonces, al momento que nosotros lo presentamos en ISAM, si salen más clientes, ese dinero se recupera. Nunca es perder al final del día. Ahora, ¿tienen alguna regla? Como, oye, llegamos a la casa y no se habla de la chamba o todo el tiempo están hablando. Yo siento que soy una mujer que no sé, no que no sepa hablar de otra cosa, pero yo amo hablar de negocios. Ok. Para mí es mi gran pasión. Siempre le estoy diciendo, oye, mira esto, mira lo otro, mira. Todas las ideas que tengo se las transmito y él también me pregunta muchas cosas. Y de eso hablamos, o sea, muchas partes de nosotros. No somos como, no sé, o sea, es que se va a ir mal, pero ¿de qué hablan la gente? ¿De qué más pueden hablar? ¿De qué hablan? A ver, ¿qué hablan con sus parejas? Pues yo creo... Yo creo que la gente chismea, ¿no? ¿Qué hacen? Pues seguramente de las otras parejas y oye, el vecino y la vecina, mira. Es que yo no sé, o sea, no chismeo tanto. Siento que soy de las personas que ocupo mi tiempo a crecer. No soy tan aburrida como la gente me puede imaginar. O sea, sí soy muy divertida, pero siento que yo tengo mis momentos muy específicos. Y siempre le digo a mi esposo, vamos a crecer. En equipo nos va a ir bien. Entonces, transmito porque como estábamos ahorita diciendo, no todo el mundo nace emprendedor. A lo mejor David es muy bueno para trabajar, pero a lo mejor no tiene esa faceta de emprendedor. Yo soy su emprendedora que todos los días le está diciendo. Y como te dije, si lo trabajas dos, tres meses, empieza a hacer algo normal para ti. Y ya empiezo, obviamente ya empiezo a ver que él ya dice, oye, ve si hacemos esto, oye. Fuimos a una expo en Las Vegas la semana pasada de exteriores, cosas de ventanas, de cosas para la construcción. Y él empezó a decir, oye, mira esto, míralo. Entonces, yo ya empecé a ver que él ya empieza a verlo. Le contagiaste. Sí. Entonces, yo creo que eso se trata. Hablando de emprendedurismo, mucha gente, y muchos seguramente de los que nos están viendo, o ya emprendieron o quieren emprender. ¿Crees que es para todo el mundo el emprendedurismo? ¿O debes de tener ciertas características? Siento que debes de tener primero que nada una disciplina. El emprendedor o el que quiera emprender, si no tiene disciplina, no tiene congruencia con lo que dice y hace, no lo va a lograr. O sea, veo en el camino pasar mucha gente diciendo, yo intenté, pero bueno, pero ¿qué hora te levantabas? No, pues a las nueve. No, a las nueve ya pasó. O sea, es temprano, es no cansarte. Yo no me canso al trabajar. Yo los primeros años que le eché ganas, porque yo vengo de nada, trabajaba de, ¿qué te digo? Siete de la mañana a tres de la mañana. Yo dormía cuatro horas, cuando tuve lo de Poncho en Iris, cuatro horas dormía máximo al día. ¿Cuándo hiciste la...? Cuando le hice a Poncho en las redes sociales, cuando él me expuso en redes sociales, yo no veía la luz, pero yo aproveché todos mis momentos. Sí, claro. Él dice, yo le hice famosa. Sí, sí, sí. Saludo a Poncho. Pero yo trabajé y le digo, hey, mi chamba. Y que yo me levantaba a las siete y me miraba a las tres, contestaba los mensajes, hacía todo, era chofer, era todo. Yo no tenía casi nada. Yo creo que a cualquiera le pueden poner la plataforma de una red social, pero si no tiene talento, si no tiene disciplina, si no tiene algo, se cae. Deja todo el talento, la disciplina, la disciplina, o sea, y el querer lograrlo. El tener metas en la vida, también la gente también sale sin metas a la vida. No, hay que tener metas todos los días. De metas de ventas, de metas de todo, o sea, de la vida, de todo. Yo siempre supe, real, siento yo, sin hacerme nada que no es, siempre supe que quería estar en pareja, siempre supe que quería tener un negocio, siempre lo puse muy clarito. Lo visualizaste así. Siempre, siempre. Fíjate que yo siento que una de las cosas más importantes para poder emprender es tener decisión. Ah, también, obvio, sí. A mí aquí en Ingenios me toca ver a mucha gente que viene, que quiero hacer mi podcast, ¿no? Y vienen 20 y las 20 dicen ya, sí, y se quedan dos o tres por meramente decisión. Hay muchos que me espero una semana y no el próximo mes y pasando Navidad y empezando el año y lo tienen listo todo, simplemente no accionan. Y yo digo ya, güey, o sea, ya dijiste que sí, ya te gustó, ya puedes, dale. Pero la gente siempre no sé qué espera. ¿Qué será, miedo? Yo creo que es miedo, o sea, falta tener la decisión. Porque hay gente muy talentosa y que domina, no hablo nada más de un podcast, hablo de muchas cosas que domina, que tienen el conocimiento y no accionan. No sé, ¿será que le falta también, bueno, no sé, es que también yo soy muy, muy agradecida en la vida de tener un padre emprendedor. Y yo vengo con esta lección, o sea, yo vengo de ver un ejemplo. No sé que se sienta que tú no tengas quien, o sea, que seas el primero. En la familia ha de ser muy difícil. Pero siento que está en decisión de querer tener y ser, y a veces, ¿cómo se dice? Le hacen mal a la gente que aspira a tener, aunque sea material o a tener, lo ven mal. Es que quiere todo. No, pues es que eso va a ser el emprendedor, ¿no? O sea, el emprendedor quiere dar trabajo y todo, pero también quiere tener sus beneficios. Porque uno tiene, ya sabes tú, más que nadie sabes, que no duermes lo mismo que duerme cualquier persona. O sea, tú sabes que te preocupas más que cualquier persona. Entonces, ¿quién tiene que tener un beneficio? Pues tú también tienes que tenerlo. ¿Cuál es el beneficio? Puedo irte de viaje, poderte comprar un carro, poder dar algo a tus papás, los viajes que te veo que le haces a tus papás, que es también ser agradecido. Entonces, siento que es todo un conjunto que la gente debe tener. Pero si no lo tiene, debe empezar a seguir gente como tú, como yo, como el doctor Benavides. Es un ejemplo que siempre lo ves, todos los días lo ves levantarse temprano, todos los días lo ves en su consultorio, todos los días lo ves explicando. Tienen una rutina, igual que tú. Yo a veces digo, ¿a qué hora? ¿A qué hora? O sea, te veo todo el día y digo, ¿a qué hora para? O sea, no paras. Entonces, la gente no está también a veces tan dispuesta. O sea, quiere tener lo que tú tienes, pero no se quiere levantar a las seis de la mañana, ni acostarse a las diez de la noche, ni dejar de salir. Yo dejé de salir cuando yo empecé mi tienda de Gonzalitos. Como cuatro o cinco meses no salía a ningún lado. La gente me hablaba, no puedo salir, no va a pasar, no me distraiga, no nada. Yo enfocadita con la visión bien dada. Aparte, te voy a decir otra cosa. Como yo no tengo, o sea, ¿cómo te digo? Yo no tenía o no tengo quien me levante. Yo no tenía oportunidad de fracasar. Esa es otra, porque también luego hay niños que tienen a sus papás, que tienen dinero, y dicen, ay, total, me caigo, mi papá me pone otro negocio. Y aquí yo no tenía esa opción. O sea, yo no vengo con un hándicap de dinero. Entonces, yo todos mis pasos los tuve que dar muy seguros. Siempre pensando que sí iba a ser redituable a lo que iba a apostarle. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, ¿jalas o jalas? Porque no hay quien te cache. Nada, nada. No hay dinero, nadie te va a dar. Ahorita que mencionas el tema de no estar cómodo o no ser comodín, hay mucha gente que le encanta el home office y ahorita fuera del aire le estábamos platicando. ¿Qué opinas de esa gente del home office? No se vayan a molestar. No sé, siento que primero lo más trascendental que primero vino a mi mente cuando pienso en eso, se lo acabé de decir una chava, ¿dónde vas a conocer a tu futuro esposo, novio o así? Si el 80% yo creo que la gente los conoce en el trabajo. Si no sales también a ver cómo es la vida diaria hacia afuera, dónde están los problemas, cómo se ocasionan, cómo pasan, cómo los vas a ver. No sé si en línea nunca he estado, a lo mejor estoy diciendo cosas que como no lo sé, pero no creo que sea lo mejor. En mi oficina no hay ni una persona en remoto, porque yo no creo en eso. Yo no me hubiera hecho, yo sí hubiera estado en remoto, como se diga, home office. Yo en pijama, claro, a las 8 de la mañana, sí, claro, como le hacían, ¿no te acuerdas? Sí, claro, nada más traían la parte de arriba y short abajo. Y yo creo que ni se bañaban, o sea, yo siento como que la disciplina hace hacer muchas cosas. O sea, puede ser nadie me va a escribir diciendo que yo sí hago todo. Te creo, no es que no te crea, pero no el 100%. O sea, a lo mejor hay un 20 que sí se bañó temprano, o sea, hace todo el home office y le funciona. Pero a las nuevas generaciones, no sé. Sí, no, porque para empezar no tienes una disciplina personal y laboralmente. O sea, ¿en qué momento vas a socializar? No, 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 o sea, el novio, ¿dónde lo van a conseguir? Sí, o sea, ahorita casi nadie te quiere presentar a nadie. ¿A poco sí? Yo he visto eso de que todo el mundo pasa, oye, ¿me presentas a alguien? Y yo, yo ni tengo bien presentado. Pero yo siento que tiene, bueno, no sé si miento o no, pero yo me imagino esos grandes corporativos, sí, nunca trabajé en uno, pero he sabido historias que el 80% se conocen, trabajan. O sea, ayer estábamos en clase con los clientes, ahí se conocieron, ahí trabajan en la misma empresa. ¿Y no se conocían? Sí, sí, o sea, se conocieron, están casadas y todo, pero en la misma empresa. Y yo, ah, pues sí, pues ahí se conocieron. Sí, y regularmente tus amigos es gente del trabajo. Claro. O sea, sí, por supuesto existen los de la prepa y los de la facultad, pero tus amigos más cercanos siempre van a ser los con los que estás trabajando regularmente. De hecho, yo tengo menos amistades en la vida porque yo nunca trabajé en un corporativo. O sea, yo no sé qué sea eso. O sea, yo siento que si tuviera nombre, tuviera mil amigos. ¿Nunca tuviste un sueldo? Sí, tuve uno. Bueno, es que trabajé en Coparmex, Nuevo León. Ok. Como asistente, director jurídico de Coparmex, el licenciado Jesús Garza, me pagaban, si no estoy mal, tres mil pesos a la quincena. Eso ganaba. Y era el asistente del director. Y era el asistente del director. Pero vendía a Andrea en mis horas de comida. Simultáneamente. Sí, claro. Sí, sí. Se puso a competencia cuál sucursal sigue de remodelar, travesura Santo Domingo o travesura Revolución. Y el resultado es, chan, 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 chan. Travesuras Revolución se transformará y se remodelará en abril dos mil veinticuatro. Ahora, la gente que recibe un sueldo y emprende al mismo tiempo. No, pues, eso lo he dicho en mi curso, siempre lo digo. No, 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 es que quieren como que tener el emprendimiento. No puede ser seguro porque, de hecho, al no ser seguro, es mejor para ti. Sí. Porque no tienes ese sueldito que te está atando. Entonces, no te deja, o sea, no te deja tener miedo. Porque el miedo es muy importante en el emprendimiento. A mí, yo amaba tener miedo, no dormía. ¿Por qué? Porque eso me hacía reaccionar. Que no voy a tener un sueldo en tal quincena o en tal semana. Entonces, el que hace ese juego solo se está mintiendo y ni este futurea, ni este futurea. Puede haber casos de éxito, pero este, o sea, lo tienes que dejar rápido. O sea, el sueldo seguro. Si no, no. O sea, el que nunca lo deja ir, este… El que nunca lo deja ir, pues no, al 100% no creo. Definitivamente, si estás consciente y crees totalmente que para poder emprender necesitas soltar… Tener miedo. Tener miedo. Sentir el hambre. Sí, es que es sabroso eso. Es muy lindo. Es que también la gente no quiere vivir el proceso. El proceso de tener hambre, de tener sueños. O sea, más bien, el tener hambre te hace tener sueños. Si no tienes hambre, no sueñas. O sea, eso es lo más rico de todo el proceso. Por ejemplo, yo sí me puedo acordar y reírme de muchas ocasiones donde no traía ni para comer. Nada, nada, nada. Comía en el Oxxo. O sea, si me iba bien un hot dog, ese era mi sueño. Entonces, eso me hace acordarme de a veces estar sentada en un restaurante y decir, cuando antes comía en el Oxxo, ¿verdad? Sí. O sea, y sientes padre haber logrado, siempre como siempre he dicho, los pies en la tierra. ¿Cómo le haces, Lady, para transmitirle eso a tu hijo? ¿No te pasa que tienes miedo de decir, puedo caer en que le doy de más para que no sufra lo que yo sufrí? ¿O está bien darle? Yo tengo un gran hijo. Entonces, siento que si él fuera como yo, ya lo hubiera echado para ver. ¿Ya qué? Ya lo hubiera echado para ver. No, él le dices, oye, ¿quieres algo más? No, no, gracias, estoy bien, ya tengo. Y yo, yo estaría haciéndote la lista. O sea, y él no, él es muy consciente, siempre es muy agradecido, él sabe lo que tiene, él sabe lo que trabajo, siempre se lo he explicado, o sea, las cosas no se nos han dado rápido, tampoco. Él ha vivido los procesos de los cambios donde hemos vivido, siempre le digo, ¿cuál te gusta más? No, pues aquí. Ah, bueno, entonces esto amerita trabajar, o sea, lo he tratado de educar lo mejor que puedo, pero Diego es una persona súper agradecida y no que se conforme, no. Él sabe lo que cuestan las cosas y punto. Este, tiene un gran corazón, él nació así, él así es, así nació, o sea, consciente, él desde bebé, o sea, no, no sé, es maravilloso, tiene un ángel hermoso, siempre está riendo, nunca está enojado. Sí, siempre se ve feliz en las historias, tiene razón, y ahora que tiene a Gucci. No, cállate, está felicísimo, o sea, pero él siempre ha sido muy agradecido con la vida que le tocó, o sea, a pesar de ser hijo de padres divorciados, siempre ha visto lo mejor de sus dos familias, porque siempre hemos estado abiertos que conviva con sus dos familias, que si se va de viaje se fue a Europa hace, no sé, casi medio año con su papá y su tía, y yo lo dejo, ¿verdad? Obviamente, no que lo deje, porque se oye mal, pero fue los sueltas, eres la mamá, este, claro que también sabes a quién, ¿verdad? O sea, pues él es muy responsable también, o sea, no es como que si no fuera responsable, pues claro que ni a la esquina. No, pero qué padre que tenga él la oportunidad de convivir con los dos. Demasiado, y sus abuelitos y todo, todo súper bien. Seguramente eso lo hace un niño feliz. Sí, pleno, es que él es pleno, esa es la palabra, creo, él es muy pleno. Pero ya le dije, este verano usted se va a ir a trabajar a Lady Home o a Lady Green, pues ya empezó como que no, y lo ya me empezó a decir que sí. Ya me empezó a decir que quiere ser arquitecto, él solo, él solo, yo no lo presioné, te lo juro. Dije, bruto, donde quieran, yo trabajo para que usted le eche ganas. Y eso sí, si él saca, por ejemplo, un 92, no le encanta. O sea, él busca siempre ser, le gusta ser la perfección, así nació, así nació. Pues qué padre, ¿no? Sí, gracias a Dios, que así siga. Dios, por favor. Ahorita que mencionas Lady Home, creciste también, muy fregón. Sí, gracias a Dios. Felicidades. Y ese negocio lo tengo con mi hermana Selena. ¿Es Lady Home? Lady Green. Lady Renders, Lady Interiores y Lady Exteriores. Qué fregón. Y voy a ser otro Lady, pero todavía lo tengo en Encuando. Ok. Oye, y recuérdame, cuando nos vimos hace tres años, todavía estabas en Gonzalitos. Sí. Ahorita ya estamos en San Pedro. Que también es un tema padrísimo y aspiracional. Ahorita, estamos, tenemos dos locales en la parte, en la planta dos, que es de Lady Interiores, Exteriores y Renders. Y en la planta baja, acabamos de hacernos del tercer local, o sea, tres locales abajo, que son como casi 300 metros cuadrados. Donde hay Lady Home, pero Lady Home ya se hizo como también mueblería. Ok. Era puro accesorio al principio y ya tenemos camas, sillones, salas, vamos a tener de todo. De hecho, hoy llega mucho material nuevo. Estaba viendo que le hiciste ahorrar al doctor Benavides más de un millón de pesos. Claro. ¿Cómo está eso? A ver, para todos los que ya tienen un render hecho, o que sueñan con algún mueble, tú puedes conseguirlo. Explícanos, por favor. Porque mira, el doctor le hicieron una propuesta muy linda, de hecho, de un render, ¿no? Entonces, ese mismo despacho le dio una propuesta de los muebles, porque son los mismos que tiene en el render. Ok. Y le dio como tres opciones, se da cuenta, yo tengo los renders. Y ahí, todo empezó, es que fíjate cómo son las diocidencias de la vida. No, estuvo increíble. Oye, estábamos en el aeropuerto, David y yo, íbamos a Las Vegas, y de repente, ah, un día antes dice el doctor, oye, mañana me voy a Las Vegas. Y le digo, no mentes, nosotros también. ¿Qué hora, no? En el Viveroo, sí. Ah, muy bien. Oye, pues total, llegan y nos busca y nos sentamos juntos a desayunar. Y platicando, no sé qué, me dice, oye, ahí traigo los renders, no sé qué, y yo, ah, pues luego me los enseña, sí, jajá, y así. Nos fuimos a comer, llegando, me dice, mira, esta, esto es. Y entonces, donde yo la veo, le digo, ala, esa mesa yo la tengo yo, ahorita en mi tienda físicamente, me dice, a verla. Y luego le digo yo, y traía un precio, la mesa. Donde la veo, le digo, a ver, espérame, no manches, ve lo que cuesta. Déjame, abro, le dijo, le abro la página, sí. Había una diferencia como de 11 mil pesos. La misma mesa. La misma mesa. La misma. Y me dijo, no lo puedo creer, y así. En total, empezó a decir, oye, a ver si me ayudas, y no sé qué. Y, este, me voy a, le digo, claro que sí, pásame todo, me lo pasa, lo empiezo a estudiar, y yo me fui a Las Vegas, a una expo que yo ya tenía contemplada, siempre voy, este, y ahí empecé a buscar todo, encontré todo, en un solo día. Yo, o sea, tengo, es que también, la verdad, es que también, digo, no es que nada más la encuentres, la verdad. Hay que tener mucha habilidad. Sí, claro. Hay que saberle. Yo ya tenía dominada, yo ya tengo gracias a Dios dominada la expo, y, pues, obviamente, ya sabía muchas cosas. Esto, pues, obviamente, con la enseñanza que me he dado. Y con los años. Y, pues, obviamente, ya empecé y donde le dije, aquí está, aquí está. No, me dice, a ver, ¿cuánto? Ya le digo la diferencia entre una de ellas, pues, ya lo puedo decir, pues, él lo dijo ayer. Yo, la verdad, no había querido decir así mucho, pero de una silla de 3,980 dólares, yo se la puse en 1,600 y luego el cuero hermoso pensó que era así como de mucha amistad. Le digo, sí te quiero, amigo, pero tengo que ganar dinero. Me dice, ¿cómo? ¿El precio de 1,600 ya tiene una ganancia? Le dijo, claro. Neta. Y me dice, no, no lo puedo creer. Eso, eso supo después de que ya me he dicho que sí a todo, ¿verdad? O sea, él ya había dicho, sí, 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 en total sumó, me compró como un millón y medio. Pero, bueno, la pregunta más interesante de todas. Ya cuando ya cerramos todo, le digo, este, ah, bueno, otra que también creo que me hizo la vida más fácil, fue que en ese momento yo le decía, ¿lo quieres? Sí, lo voy a pagar ya. Sí, págalo. Él no me depositó nada. Yo pagué todo. A gracias que tenemos, obviamente, solvencia para poder hacer esto. También esto me lo dio los años. Si eso me hubiera tocado a lo mejor hace 3, 4 años. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le hago? Pues aunque seas mi amigo, ¿cómo le hago? Entonces, yo ahí, gracias a todos, siempre había dicho que Dios no se equivoca y que yo lo he trabajado también, pero que me lo puso en el momento correcto de mi vida. Entonces, bueno, total, le digo yo, yo sé que tú estás buscando precio porque él sí se quiere ir estrictamente a lo que viene en el rente. Ok. Le digo yo, lo hubieras pagado el extra millón 05 mil pesos. Madre de Dios, así lo hubiera pagado a la persona. Si no lo hubiera encontrado con nadie. Sí, porque quería exactamente esos muebles. Él lo hubiera pagado. Y lo que le falta, porque hay cosas que no se le consiguieron, no los conseguimos, no lo tenemos todavía. Estoy haciéndole, de hecho, un mueble ahorita. A ver, todavía no lo veo, lo voy a revisar y si sí, se lo voy a enseñar para ver si entra en la calidad en la que debe entrar. ¿Sí? Si no, no se lo enseño. Ok. Porque conozca a mi amigo también. Pero el tema es que lo importante de aquí, que él ya está entendido, porque hay mucha gente que le vio la cara también, o sea, anterior, que él sí lo llegó a pagar en su departamento donde vive en Coy, que él ya tiene una experiencia y él ya se había dado cuenta, porque, de hecho, anteriormente esto, nosotros le dimos algo a intercambio, pero también pagó para su depa y había cosas igualitas que tenían en su depa. Nosotros las teníamos y le decíamos el precio y él sacaba de que no, mira. Y era un súper robo, o sea, pero robo, o sea, bien dado. Ese era muy descarajito. ¿Cómo le haces para, para, digo, seguramente la gente que nos ve y dice, ¿cómo le puedo hacer para ganarle, pero no ser abusivo? No, ganarte lo normal, lo que debe ser. Lo que debe ser un negocio, o sea, nunca he tratado de hacer un solo negocio y ganármelo todo. De hecho, hace poquito que hay guiñaca a mi tienda, acaba de ir, hace dos, tres días. Y una de las cosas es que le comenté que le agradecía mucho de que me haya dejado sacar su publicidad. Sí, 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 me dijo, eres el único ser humano que ha hecho eso sin pagarme. Me dijo, ahorita nadie lo podría hacer. Claro que me, o sea, él por buena gente y así, y me dijo que también le había dado mucho gusto. Pero aparte de eso, yo le agradecí ese día que él me recomendó con Florian. Florian, cuando llegó Florian a México, él le dijo en una cena, y a mí me lo contó Débora, me dijo, Iñac le dijo a Florian que solo tú y su hermana, o sea, solo Lady Green y Selena pueden entrar a su casa. Todos los demás, ya sabes qué. Entonces, yo se lo recordé hace una semana que fue, y le dije, muchas gracias por habernos recomendado. Dijo, tienen toda la mano, o sea, todo, tienen el precio, no son abusivas y así, porque el jugador normalmente siempre le quieren… Sí, gana bien. No saben, no saben. Yo le regresé una vez, este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, perdón. El nombre del portero de rayados que estaba antes. El nombre del portero de rayados es que yo soy cero de fútbol. Hugo González. Entonces, yo le hablé para decirle, oye, este, te pasaba la tarjeta, la vez que dijo que no, sí, pues sí pasó, por 90 mil pesos. ¿Y no se había dado cuenta? No, claro que no. De hecho, él me dijo, si no me dices, ni cuéntame hoy. Y yo estaba en Gonzalitos, no estaba aquí hace muchos años, todavía no me iba súper bien, ¿no? Pero yo siempre he sido muy legal. Eso es lo que me convierte, de hecho, creo que lo vi en una entrevista del señor Bremer. Dijo, ¿cómo quieres llegar? También sé leal, sé una persona… Honrado. Honrada. O sea, y de ahí se va ayudando. Un negocio me lleva a otro. Ahorita dijiste algo muy importante, no me voy a querer ganar todo en una sola vez. A veces alguien amarra algo y dice, de aquí soy, y le quiere subir y se cae la negociación. Cuando vas haciendo volumen y de poquito y de poquito y de poquito, creo que lo puedes hacer mejor. Sí, exacto. Y yo siento que también hay gente que ve que el cliente no le importa, no sé cómo decir, y dice, ah, no le importa, tas, 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 y luego le rellenan su casa así de todo, y se hace una campamocho así muy fea, y tipo, no, no, no. Me acordé de alguien, pero no decía el nombre. No le hagas tanto, creo que yo sé quién, pero no. Que tiene como muy fea la sala. Oye. Este podcast se realiza en Ingenios. Ingenios tiene un estudio 360 donde puedes realizar tu podcast, comerciales, contenido digital, sesión de fotos, lo que tú quieras. Contamos con audio profesional, iluminación, micrófonos, cámaras HD, que es a través de la cámara que me estás viendo. Y puedes hacer tu contenido. Más información, aquí. Oye, ¿y a qué fue Guiñac? Ah, porque fue a ver accesorios. Porque mi hermana y Guiñac se llevan más que yo con Guiñac. De hecho, mi hermana no tiene WhatsApp, yo no lo tengo. Entonces, ella le dijo, oye, para ver cuándo vienes. O creo que él escribió, no sé cómo está. Y de repente, yo llegué y había casi una multitud afuera de él. Le dijo a mi yo, pues quién está. Y ya estaba ella con Guiñac ahí y yo avisé. Oye, hay mucha gente que quiere arrancar un negocio y que quiere emprender. Y la primera duda es cómo hacerle. Y se les hace muy sencillo, en tu caso, escribirte y decirte, oye, ¿cuál es el secreto? Para hacer tal cosa. Vi una historia donde tú tienes tus aromas en Lady Home. Y te decían, pásame tu proveedor para yo hacer. Claro, es como si alguien llega y te dice, oye, pues ¿cómo pongo un salón de eventos? O sea, ¿quieren el proveedor? No, pues si quieres, ven, siéntate. Te doy el negocio y te pago la renta tres meses. No, pues es que así no es. Ah, pero lo más interesante de ella era que me puso. Hace dos años te escribí, a ver si ahora sí me lo puedes pasar. Ajá, todavía. O sea, le pasaron dos años y ella en dos años no buscó cómo sí. Y eso es la clave. O sea, ella, ahí está el error. ¿Qué te explico? Pues si en dos años no consiguió un proveedor de aromas, ¿qué va a pasar con él? Como que dijiste, déjame te digo algo. Imagínate que yo soy un ser de luz, ¿sí? Y le doy el proveedor. Es más, yo les cojo el aroma. Yo hago todo. No va a jalar. Eh, el secreto está en vender. O sea, el negocio que vende es, lo escuché hace poquito. ¿Cómo se llama? Lo dijo el no emprendedor. Es un arte. Vender es un arte. O sea, tú puedes tener el mismo producto que yo, pero no tienes mi actitud. No te levantes a lo que me levanto. No tienes mi disciplina. No tienes, o sea, no. Entonces, yo te puedo dar el producto en la mano. No vas a vender. Sí, yo sé que sí, si fueras un ser de luz lo puedes dar y no bajar, pero también que descaro la gente que dice, pásame tu proveedor. A mí me da risa, pues claro que nunca lo voy a hacer, pero me da risa que la gente llegue a tanto, a tanto descaro. O te pueden juzgar de envidioso o de mala onda por no pasar proveedores, pero no es eso. A ver, hay un trabajo previo, costó llegar con ese proveedor, costó encontrarlo y costó errores, costó dinero, costó tiempo. No se puede dar las cosas tan en charola de plata. Es como si yo le dijera a la gente, por ejemplo, digo, a Dios gracias, tengo mis followers y todo, pero me han costado. No, o sea, Poncho de Nígris, pues todo lo que le diga, Andy Benavides, todo el mundo, claro, a través de un intercambio comercial, pero le invertí. Dinero, tiempo. Y mucho sacrificio. Y sacrificio. Y lidiar con trabajadores, o sea, lidiar con muchas cosas. Y lo quieren, oye, ¿me puedes mencionar en tus historias y tipo, oye, pues entonces ve y págale a alguien, inviértele también, que te duela, que te cueste, para que valores. Sí, cada follower que llegan, que luego les llegan y de que, ah, X, pues no te costó. Es que yo siempre he pensado, sea lo que sea, sea una dieta, sea lo que sea, no te cuesta, no te duele. No, no, no le vas a echar ganas. Yo así creo. Así he sido educada. Sí. No tengo otra manera de pensar. Ahora, también sé que no te gusta hacer campañas pagadas. Cero. ¿Lo intentaste alguna vez? Sí, pero no me gusta que la gente, no me gusta que me ordene ya un día ayer. No me gusta que la gente me ordene. Es que eso es otra, como que, a ver, a lo mejor va a estar mal. Tú vas a hacerle una campaña a una empresa, pero tú no tienes una empresa, entonces, pues no sé cómo explicar. O sea, yo tengo mi empresa y yo primero me voy a preocupar por mi empresa. O sea, a mí si alguien me habla, yo ahorita, ahorita si alguien aquí, yo me voy. Primero mi negocio. O sea, entonces ahí cuando dices, oye, te voy a quitar una hora de tu tiempo, bueno, ándale. Me pagaron 18 mil pesos. Voy, me quitaron como tres. Salí y tenía el celular, lo volteé y tenía 100 Whatsapps. Y dije, ahí fue cuando entendí, dije, qué tonta. O sea, tratando de ganarme 18 mil pesos aquí, según yo, de hecho fui de dos a tres y me dejaron salir como las cinco. Y yo dije, pues en mi hora de comida sí, pero ya cuando vi que esto, este negocio no era redituable, o sea, dije, no, con permiso. Y luego me empezaron, dije, bueno, todavía dije, bueno, ok, pero luego me empezaron a ordenar. Y yo para eso emprendí, pues es que a mí no me gusta, no te dije que era asistente, no me gustaba que me hicieran algo. No sé, me hacía loco o así. Y yo, no, no va a pasar. Entonces, de ahí le recesó y me dije, nunca más. ¿Regresaste el dinero? Claro, no, 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 para nada. O sea, no, no, no. O sea, porque si no, iba a ser juzgada. Entonces dije, no, yo andar en la boca de gente no me gusta. Platicamos el doctor Benavides una vez y yo. Te lo pongo mucho de ejemplo porque pensamos muy igual. Y dice, primero nuestro negocio. Primero crece el tuyo, ¿verdad? Que le ayudas a alguien, sí, pues obvio, es tu amigo. O crece en eso, o sea, por ejemplo, yo voy con Laura Hortensia, me ponen mis extensiones. ¡Ay, me asustaste! ¿Qué? Pues pensé que ibas a decir otro nombre. No, hombre. No, jamás. Pues Laura Hortensia y me ponen mis extensiones y pues yo, claro que obviamente. Que nace. Sí, porque para empezar ya se hizo una amistad, ¿verdad? Pero también la veo trabajar. No, ella sí, no, ella nos gana. O sea, a las cuatro y media de la mañana ella está despierta. Tú la ves en redes sociales. Entonces tú dices, claro, esas mujeres que están chameándole y así, ¿verdad? Tipo, no sé, o sea, agradecía con, oye, pues que tengo mis ojos y que me operó el doctor Salívar. Claro que sí, porque yo le pagué. Pero ¿qué tiene? Pues si yo, mira lo que, ver de las cosas más hermosas que puedes tener. Yo tenía problemas todos los días para ver. Batallaba, compraba mil pupilentes, era un desorden. Y ahorita obviamente yo por agradecimiento, claro que sí, ahí está, ¿verdad? Pero no me exigen, no me piden, no nada, porque para empezar yo le pagué, ¿verdad? También, esa es otra. Entonces, al final del día no me gusta, no, no me gusta. No tengo tiempo. Lo que tú llegas a agradecer o a subir, lo pagas, pero te nace agradecerle. Sí, y luego, por ejemplo, hace poquito me hablaron de una empresa muy importante, de algo que va relacionado con lo que yo hago. Y dije, ay, bueno, pues como quiera voy siempre y pues adecuado. Pero ya cuando empecé a ver de que, oye, no, que tienes que grabar, que le tenemos que hablar a no sé quién, que tiene que venir a editarlo y lo que no sé. Ey, no es cierto, entonces no eran 15 minutos. No, no, no. No, le dije, no, y ahí le digo yo, ¿y cuánto pagan? Ya me hice, le digo, no, mejor vendo un poquito más de material y ahí me lo ganan. No compromiso, no, o sea, no, no, no tengo tiempo. Y que se respeta para la gente que nos está viendo y se dedica a eso, pero en tu caso, tu tiempo en ese momento. Yo siento que cada persona que tiene un negocio, primero cuide su negocio antes de tratar de hacer influencia. También, otra de las cosas que creo mucho y soy muy congruente con lo que digo y con lo que hago. Puedes ser influencia, pero sé congruente, o sea, no te vendas a 15 personas que vendan el mismo producto. Cásate con uno, puedes cambiar un segundo porque no te gustó, porque lo que quieres, porque te gritó, por lo que tú quieres, ¿verdad? Pero no estés tipo, en un mes tipo 15. 15 del mismo, sí me ha tocado. Y te pagaron 15 mil pesos cada quien y fuiste por los 15 todos. No, hermosa, porque luego aparte de eso vas a perder credibilidad. Y nadie va a querer comprar. Y le ayudas a la marca que invirtió en ti, tú pierdes credibilidad porque anunciaste 15 globos distintos el mismo mes. Sí, o sea, yo toda la vida Shiny Balloons, Shiny Balloons, Shiny Balloons. O sea, y a mí me han hablado y yo, no. O sea, y aparte que ella es casi mi amiga, obviamente, tipo Sammy, pero yo como quiera siempre voy a ser agradecida también. De acuerdo. Oye, te vas muy seguido a Las Vegas. Demasiado. Por placer y por negocio. Es una ciudad que te gusta seguramente. Me encanta, me encanta. Y la gente también ahí opina, ¿no? Ay, claro, de que oye, tipo, hay otros lugares y yo, bueno, es que hay un detrás de todo, ¿verdad? Para todo. Una, ahí voy a las expos. O sea, Dios quiso. Se apiadó de ti, dijo, ¿dónde? En Las Vegas. En Las Vegas. Y además, este, me tratan bien. El hotel va por mí al aeropuerto, me lleva. Era ludópata, no sé si te acuerdas que te corté. Ahora nomás en Las Vegas juego. Por eso voy ocho veces en el año. Pero, pues, tipo, me divierto, ahí juego, me tratan bien, pues, me regalan las habitaciones, a veces me quitan mis comidas, y yo siempre he sido muy agresiva. El señor que me atiende, pues, ahí te va un regalito bueno y así. ¿Cómo le haces para que te regalen las habitaciones? Ah, tienes que tener, obviamente, tu carta de rewards y jugar con ella. Al meterla a la maquinita, no quiero darle mucha explicación, porque la gente, de repente, todos se van a Las Vegas. No es tan fácil, no es tan fácil tampoco como lo creas, ¿verdad? Pero le pones la tarjetita y empiezas a jugar y, pues, te empiezas a acumular puntos y te empiezas a hacer de niveles de juego. Y así, pero tampoco, sí, pero aparte de todo, no te gastes lo que no puedas. Siempre he pensado yo eso. O sea, yo me gasto lo que puedo y lo que no me va a importar. O sea, no dependo de lo que voy a apostar, eso sí. ¿Cuánto te has gastado lo máximo en Las Vegas, jugando? En Las Vegas, jugando. Sin miedo y sin vergüenza. Yo creo que unos seis mil dólares puede ser. 120 mil pesos. Sí, un mal viaje, pero he ganado también. O sea, yo como, por ejemplo, este viaje me traje mi dinero, ahí va, es que está muy interesante. El viaje pasado, que acabo de ir hace tres, cuatro semanas antes, me traje la mitad. O sea, perdiste la mitad. Sí, de lo que me había llevado, yo estaba dispuesta a perder el 100 y me traje el 50. Bueno, David, mi esposo cada vez que voy me regala mil dólares. Ok. Entonces, ese también es un buen negocio. Entonces, lo meto ahí y ahí va. Y entonces, esta vez que regresé aquí, conté mi dinero y me traje todo lo que me llevé y como, no sé, tipo, un poquito, un poquitito más, tantito. Entonces, dice, traigo para el siguiente viaje. Ese lo guardo, lo pongo en la liga y lo guardo. Y dice, Vegas. Pero siempre está ahí. Sí, entonces, lo traigo y lo regreso y así juego. Yo una vez escuché a un señor en Las Vegas que dijo, a Las Vegas se viene a divertir, no hacer negocio. Ah, no, hacer negocio no. No, y aparte va puro mentiroso. ¿Qué tal si lo que te estoy diciendo es mentira? Sí. O sea, en Las Vegas hay puro mentiroso. ¿Por qué? Porque siempre pierde todo el mundo. O sea, al final del año. Yo jamás. Cuentas vas a perder. Yo jamás, jamás, jamás he venido ganado. Gano, pero ahí mismo me lo gasto. Pero nunca me he venido con… Pero te lo gastas en la máquina o en el shopping. No, en la máquina. De repente sí digo, chin, ya lo tengo aquí y voy a ir a comprar algo para… Pero es muy raro, casi siempre… Yo digo que venir tablas es ganar. Sí. Ya mientras no hayas pasado una tarjeta o algo, ok. Ah, sí, no. Por eso, o sea… Esa es mi regla, al menos. Bueno, es que también esa es otra. Lo que pasa es que dentro de la ludopatía yo trabajé el tener una… O sea, estabilidad emocional. Si no la tuviera, no podría volver a jugar ni en Las Vegas. Ya. Porque antes, o sea, no tenías… No tenías control. No. A mí lo único que me molesta es que dices, bueno, si ya me quitó tantos dólares, me los tiene que regresar la maldita. No, no es cierto. De hecho, ahí te tienes que parar. O sea, ahí la máquina te va a seguir quitando. O sea, y aparte si no, te puedes parar y otro se sienta… Maldito. Sí. O cuando ganas el gordo y te quitan el 30% por ser mexicano. Claro, claro. Irrecuperable. Según yo, no se pueden recuperar. Ahí tengo todos mis papelitos que me han dado, pero me dicen, ay, si lo puedes pelar, no sé dónde. Mira, ni tiempo, no te digo. ¿Cuánto es lo máximo que has ganado? Cuatro mil doscientos dólares, creo. Me quitaron, me dieron tres mil. Sí, por el treinta por ciento. Y luego también, acabo de ganar dos mil quinientos y le dije a Lord, me quitaron el treinta, me dieron cientos, mil seiscientos. Le dije, porque yo no sabía qué me iba a ganar, yo pensé que me hubiera ganado más. Y le dije, de lo que me den, todavía la mitad, todo. Me lo trajeron y yo, ay, está en ochocientos. De los ochocientos. Y te había regalado mil. Sí, pues ya, también no es negocio. Le digo, mira qué buena esposa soy. Sí, pero él también, él gana y también me da. O sea, sí, él gana de que hay mil, ten tipo, me da quinientos, me da así. O sea, siempre nos hemos, siento que eso está padre, porque luego te dan una recuperada y aparte como si, no sé si le pasa a la gente, ya no quiero hablar tanto de casino, pero cuando vas perdido, pierdes más, porque te sientes mal. Entonces, por eso la gente debe repartirse y regresarse. Entonces, el que gana, le regresa al que no y le da otro sentimiento y empieza a ganar. Es una, no sé, yo así lo veo, así nos pasa. Y cuando no, le digo, no hombre, vámonos a la barra y ahí le ponemos un billetito y jugamos de sesenta centavos y nos la pasamos platicando fregón y tomando y así, y nos divertimos. O sea, no siempre tienes que estar tipo... Jugando. Sí. El mejor regalo que puedes dar es algo personalizado para ti o para cualquier ser querido. Y ThermoJest tiene una gran variedad de termos de diferentes tamaños, de diferentes colores. Tú le puedes poner aquí lo que quieras, nombre, logotipo, caricatura, lo que se te antoje. Y además, si dices que estás viendo Pragmático, te van a hacer un súper descuento y te van a regalar una tapa como esta con candado y además un popote. ThermoJest personalizados. Ahora, regresando al tema, entonces, si vas a Las Vegas es porque tú quieres o por trabajo? Por las dos, la verdad. Pero no es porque no quieras conocer otros lugares, porque sí lo has hecho. Sí, sí lo he hecho, pero pues, mira, pues te digo que Dios me ha puesto ahí. O sea, es que voy a las expos y luego acabo de llevar a mi mamá que tenía muchos años de no regresar y Dios me dio la oportunidad de poder llegar a mi madre y a David llevar a su mamá. Y estuvo muy divertido porque, pues, tipo, verlas ver y resfrutar y todo es muy gratificante también. Como que ya lo logramos y podemos llevar a nuestros padres. Es algo muy lindo. Este... Y ahora en junio voy, cumplo años. ¿Y vas a Las Vegas? Claro. Entonces, pues... Aparte, si te gusta, ¿por qué la gente se mete? Es que nunca le vas a dar este... ¿Cómo se dice? Pero si estás en las redes sociales, te tienes que aguantar también. Ya lo entendiste, ¿verdad? Sí. El hate ya te da igual. Sí, sí. Pero nomás se avienta ahí nomás una, nomás ahí para que aprendan otra. Está padre. Y se prende la... Y me divierto. Pero no creas que porque ella me diga algo yo voy a cambiar. La gente también a veces me dice cosas así, no sé, de mi cabello, de mi... Lo que sea. Le digo, hermosa, si le hiciera caso a... No sé, a todas las que me escriben, sería un chocolate... O sea, shake, o sea... Sí. Sí, porque hay gente que seguramente te dice, se te vería mejor más corto. Mejor hazte lo más oscuro. Mejor quítate no sé qué. Sí, toda la gente opina... Y como yo uso extensiones, y como sí soy muy real en Instagram, me muestro sin extensiones, la gente cae, te se ataca, de que ya te crece el cabello, y que no sé qué, y que... Déjame, a mí el cabello me da seguridad. O sea, eso también es parte de lo que estábamos al principio hablando. O sea, si Dios no te lo da, pues date, el hormoso. Si Dios le dio el don a otra gente de modificarte, pues aprovechalo. ¿Se puede saber cuánto traes puesto? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En todo tu outfit. Ay, pues no sé. O sea, no, no sé. Sara Express. Eso sí, me encanta ir a Express y gastarme, no sé, 500 dólares, y hago, no te quiero explicar, me trago medio Express. Porque me gusta comprar en ofertas. Ok. Pero los zapatos sí me gustan de Louis Vuitton. ¿Cuál será tu vicio, ese? ¿O no? Tengo varios, pero los perfumes... Los perfumes son mi pasión. Ok. Mi pasión. Si no huele bien una persona, dice mucho de esa persona, en mi humilde opinión. Tú te pones todo el frasco en la mañana y yo te veo. Yo le doy mix a dos y hago tipo, me gusta, me gusta. O sea, es que lo disfruto. Y como buen consejo, la gente me para. Por ejemplo, en Las Vegas voy caminando y la gente me para. Oye, oye, ¿qué perfume trae? ¿Me puedes decir? Y yo me la paso dándole screenshots. Fui al canciente de Madonna que también la vi aquí, así en mi cara. Muy linda. Me invitó mi amiga. Ah, yo pensé que ella y dije, wow. No, no, vaya. La vi aquí, pero estábamos parados como en una zona y una señora me agarra tipo yo, me dice, ¿qué perfume traes? No te voy a dejar ir. O sea, y ya le digo yo, no, pues el Louis Vuitton de hombre, no más. Y la gente me para mucho por él. Y esa es mi pasión, los zapatos. ¿Qué más? ¿Joyería? La amo. También es mi pasión. Pobre Lord. Porque es joyería. Sí, me regaló unos aretes y pues lo regresé, no creo. ¿Por? Es que es tan pesado. Mira, también le dije, ay, te la bañaste, o sea, de veras, con unos aretes más baratos me hubiera conformado. O sea, no que me hubiera conformado, me hubiera encantado. Luego, cuando vi lo que costaban y luego me pesan, le dije, es que mejor la cambio por una pulsera y ya me la van a entregar en un ratito. Una pulsera que pedí. Pero es de una pantera. Ok. De Cartier. De Cartier. Entonces, pues, ¿qué prefieres? Los aretes o una... No se sintió mal él. Sí, más o menos. Lo platicamos bastante. O sea, en terapia. Ok. De que yo haciéndole terapia para el que pueda. Y luego... Pero no te hubieran hecho felices y a lo mejor no te los ibas a poner, hubiera sido peor. ¿Qué crees que le digo? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Verte feliz. A mí la pantera me va a hacer feliz. Cállate. ¿No hubo poquita diferencia? Aparte la voy a ver... Sí, poquita. ¿Quién la puso? Pues yo... Ah, bueno, bueno. Sería demasiado positivo si no está enojada, imagínate. Ok. Sí, y aparte la vas a traer todo el tiempo. Y aparte la voy a ver aquí siempre. Le digo, los aretes no me los veo. Y con la oreja estirada. Sí, pues no. Ajá, porque me quedaban las dos. O sea, es que yo tengo como otro tema de que me iba a operar la cara tipo y ya no. Ay, no, ya no. Dije, si me opero la cara, pues sí, pues sí, me los hubiera quedado. Pero como no me voy a operar, pues nos tengo que cambiar porque me queda muy pesado. ¿Y ya te la entregan hoy? No, hoy, pero yo creo que en dos semanitas ya llega a mis manos. Bueno, pero se transformó en una pulsera su regalo y... Sí, a ver, muy bonito. ¿Y fue regalo de San Valentín o qué? Sí, no, y aparte, o sea, en San Valentín de veras. Le dije, no, pues ya me imagino mi regalo de cumpleaños. Ay, no, ¿para qué lo presionas de esa manera? ¿Y tú qué le regalaste? Le regalé unos, ¿cómo se llama? Unos como botas tenis valenciaga. Ah, ya. De ese estilo yo esperaba que era nuestro regalo. No, sí se fue muy arriba. Sí, muy. Digo, qué bueno. O sea, todo se agradece. Oye, por favor, repítenos dónde estás exactamente qué podemos encontrar en ladyhome.mx. Lady Home es una tienda muy hermosa. Estoy enamorada, mi corazón está, no te quiero explicar. O sea, pueden ir y encontrar todo tipo de precios desde lo más barato a lo más caro. Puedes encontrar ropa de cama de mucha calidad. Literal no es por nada, pero ya nos lo dijo una clienta, lo ha buscado por todo Monterrey. Nosotros tenemos la ropa de cama de buen precio y el confort completo que se puede doblar de los lados, todo. Duermes como en hotel. De hecho, vengo del Velayo y dije, dormí mejor en mi recámara de regreso. No te enojes, Velayo, pero sí. Tenemos piezas únicas, ya tenemos, pues te digo, recámaras, ahorita estamos ampliando, de hecho, ahorita voy para allá a ver las nuevas cosas que vamos a poner en el otro local. Tenemos un muy buen gusto y un muy buen precio. Entonces, la gente, estamos en el centrito, en Río de la Plata, número 200, local 123 y luego 10 y 11. Jarrando toda la plaza. Oye, por ejemplo, hay señoras que les dan miedo porque no les saben a los colores, no les saben a la decoración. Para eso estamos nosotros. Es que aquí el servicio, yo te lo vendo, pero yo no te cobro exa por llevártelo a tu casa, montártelo, porque la gente se puede llevar un accesorio, un libro, lo que quieras, un accesorio. Ya llega a su casa y no sabe acomodarlo. Nosotros te lo acomodamos por ti. Claro, de una cantidad también considerable. Sí, oiga, un libro no, no la voy a fregar. Pero, por ejemplo, una chava en Cumbres nos habló y de que nos compró 30 mil pesos, claro que sí, nosotros le seleccionamos que, obviamente, con las fotos de su casa, llevamos, se lo instalamos, lo que no quiso se regresó y lo que quiso se quedó. También no es regla que te lo tienes que quedar todo, pero tampoco de que, ay, si quiero 50 me quedo con 2 mil. No, porque esto es un negocio. Y, obviamente, implica envolver todo, tener un riesgo de traslado y todo. Pero creo que la gente, yo le echo mucha conciencia a la gente que tú, a lo mejor, no tienes el dinero para hacer el proyecto completo, que es Lady Green, arriba te hace el proyecto completo, pero si quieres empezar por una fase de que sea tu recámara, un tapete, unos candiles, y dices, oye Lady, yo tengo, no sé, 50 mil, 60 mil pesos, qué hago, enséñame, yo te digo, lo primero que tienes que hacer es tal, oye, a lo mejor ella tiene unos buros padres, esos buros a lo mejor les podemos poner piedra arriba, y se hace, le das un upgrade, así, tratamos de hacer que ella, o sea, no venderle por vender, lo hacemos también mucho por pasión, y la gente lo nota, también la actitud que tienen las vendedoras en la tienda, es espectacular, o sea, vives una experiencia, nosotros aparte de todo, te invitamos a un cafecito, tenemos tipo galletas, todo, pero además en tu compra te regalamos un aroma de Lady Home, que huele espectacular, ok, si deseamos vivir una experiencia, padre, que te vayas a tu casa y sigas oleando Lady Home, y siempre te recuerde, cómprame hermosa, regresa, regresa, no, si, pues es una experiencia al final de cuentas, entonces Lady Green es como, un proyecto completo, Lady Home, mueblería y accesorios, así, así, y render, Lady Render, te podemos hacer, puro render, tú quieres ejecutar la obra, lo puedes hacer, si lo quieres hacer con nosotros también, normalmente la gente cree que somos micareros y no lo somos, esa es la verdad, pero bueno, la gente también puede llevarse el render, ejecutarlo, hay mucha gente de Estados Unidos que nos pide los renders, nos manda sus planos, le hacemos todo, y este, vendemos el puro render, nos ejecutamos, y Lady Exterior, te hacemos, ahorita estamos haciendo, gracias Dios, ya tres casas, de cero a cien, este, hasta atender la cama, o sea, hacemos todo, ahorita traemos proyectos de todo completo, o sea, ya vamos a entregar, de hecho, le acabo de comprar a la señora unas batas del Wynn, le dije, yo te voy a poner las batas de tu baño, de hecho, no las vas a poder usar, como se desea el pastel, para que se vea y te dé el vibe de hotel, es así, y la gente que dice, quiero que Lady Green, obviamente hay un equipo que se encarga y de vendedores, o sea, es un gran equipo, no tú eres la líder que las está orquestando, Dios gracias, tenemos ya un equipo muy grande, Dios ya me dio como también la visión de poder tipo, hacer que la gente entienda, pero también las hago ganar dinero, o sea, no es así gratuito esto, o sea, yo siempre he pensado que la manera en la que tú quieras que la gente que esté a tu alrededor apoyándote a tu empresa gane dinero, esa gente también es más agradecida también conmigo, las he empoderado, es todo un tema, no creas que nada más ahí las pongo a vender, yo soy de, órale mamá, tipo, vámonos, tipo, todos los días y levántate y échale y así, y ellas siento que se están agradecidas porque creo que en otra empresa puede ser que no tengan a lo mejor la misma experiencia que se tiene aquí, que es este, motivarlas. Correcto. ¿Verdad? No quiero tocar el tema pero me lo voy a aventar. ¿Qué? Ay, no, ¿qué? Si dices sí, lo hacemos y no, no. ¿Qué pasó con el señor que trabajaba contigo antes? ¿Cuál de todos? Pues el que, hubo uno que te robó, ¿no? Muchos me han robado. Neta. ¿Quién? Pues un señor, el que sí salía en tus historias. Ah, el señor, el, el. Tu chofer, ¿no? El chofer. Ay, no sé. Es que mira, siento que a veces yo cruzo la línea y no la debo cruzar. De hecho, ahorita tengo, o sea, este sí es escolta, el otro era más chofer. pero yo ya antes comía con él, ¿sí? Sí, cruzaba la línea, ¿sí? Este señor que tengo ahorita, yo no como con él, ¿ok? No platicamos de cosas. No sale en tus historias. No, para nada, nunca, porque ya es una persona con otro también, este, pues no es un chofer. Formación, ajá. Ajá. Este, y yo cometí el error de como de meterlo mucho hacia mi familia, a mis cosas, y yo me empecé a preocupar por él. Y ahí fue el error, porque también nos dio cuenta de todos, este, y él, este, le digo yo, bueno, le dio, Marcela, mi vendedora. Luego de ahí, se desparramó, ya sabes cómo pasó, los primeros, de hecho fuimos los, o sea, casi los primeros. Y, le digo yo a él, oiga, salió Marcela, no se vaya a casa de su mamá. Y el señor se fue, a casa de su mamá. Este, como si no pudiera, pues tiene cuarenta y tantos años, o no, ya debe tener cincuenta, no sé. Y, también uno no puede que controlar a la gente, entonces, yo sí no fui a ver a mis papás, obviamente, porque, pues soy, o sea, pienso y digo, sí, claro, ¿no? Y, pues, total salió positivo, contagió a la mamá, a mí me empezó a hacer sentir culpable, le pagué todo, 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 todo. O sea, es más, antes de eso ya le había regalado un carro. Tú le regalaste un carro. O sea, bueno, no regalado, regalado, pero ha de cuenta de que cuesta tanto, yo, usted me lo va pagando y como puede, y ha de cuenta, sí, y a veces se lo olvida, y los hacen, ya sabes qué, y lo, ya cuando empezó todo el tema, ya cuando empezó todo el tema, este, que mi asistente empezó a ver que me, o sea, porque si se llama la palabra, me bajaba el dinero, y me mandaba de que, necesito tanto, así, o sea, ya no era de, oiga, me puedo ayudar, no, cinco mil, nueve mil, diez mil, quince mil, veinte mil, así, todas las semanas, así, era. ¿Y te los iba pagando poco a poco? No, no, eso no, eso era mi obligación, porque como le dio cuenta. Entonces, ya cuando mi asistente vio que ella me tenía muy enrolada. Dominada. Tipo, ella vino, se sentó, me dijo, basta, güey, ya no le vas a dar nada. Tipo, ese señor, antes de que pasara, te robó, mira dónde está, tipo todo, y me empezó a enseñar todo, eh, lo citaron, primero le dije, a partir de hoy ya no le voy a ayudar nada, ya no se le va a dar nada, olvídese, ya no me apague el carro, no me interesa, qué es lo, ¿verdad? Llegó a mi oficina, con cosas aquí en el pecho, así como si te pusieran así para, ¿del hospital? Ajá. No sé, no sé qué son. Chuponcitos. Sí. ¿O qué? Llegó así a la oficina, o sea, todos estábamos ahí, eh, con la camisa abierta, para que se viera, Obvio, ¿verdad? Ah, ya, ya, ya. Y total, este, pues, le dije, pues, qué desgracia que nos haya, o sea, que me haya tratado de ver la cara por poquito, porque eran como, no sé si tres, cuatro mil pesos al mes, algo así era su robo, este, más todo lo que no me doy cuenta, eso fue porque ella me lo dijo, ¿verdad? pero yo soy media despistadona, he tratado de ya no serlo, obviamente, eh, y total, se fue, y empezó a hablar de mí mal en redes sociales, una persona que no es agradecida, eh, siempre va a pasar, tipo algo, o sea, desgraciadamente, no les va bien en la vida, o sea, yo siento, yo sería, cállete, o sea, agradecidísima, si alguien, pero, bueno, es que a mí nunca me ha tocado, que alguien me ha ayudado tanto, pero bueno, la lección creo que la super aprendiste, y ya, ahorita cero, o sea, cero, cero hay una relación, cero tipo, o sea, el señor tiene que estar tipo, fuera de mi tienda, este, obviamente, revisando todo lo que él tiene que hacer, eh, no come conmigo, no nos llevamos, no nada, o sea. Seguramente es lo más sano. Súper sano, claro que hay uno, oiga, tipo esto, el otro, y el encargo, o sea, claro que platico con él, pero nada de que, oiga, y su familia, y fue que, o sea, no, 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 o sea, de eso me enseñó, y lo digo, para que la gente lo sepa, ¿verdad? Porque, como todo el día está esperada, una persona, sabe todo de ti. Llamadas, mensajes, direcciones, todo, que si te peleaste con Lor, que si, tipo tu papá, que si tu mamá, que si esto, que si el otro, que si el negocio, que si, todo sabe, te trae en una línea muy delgada, o sea, él sabe tu momento, o sea, es como, entonces, claro que trato, obviamente ahorita, de cuidar muchas cosas, muchas cosas, pero, este, pues, desgraciadamente me pasó, pero yo ya lo olvidé, creo que hasta le mandó un mensaje a Lor, me dijo de que, de algo, y le dije, bloquealo, o sea, no, una persona así, no, eso no se va, eso no fue justo. No, no, ni de gente agradecida. Cero. Lady, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado en Pragmático, gracias. Platicamos de todo. Sí, venía bien asustada, dije, que me iba a preguntar. No, pues estuvo padre, ¿no? Sí, súper padre, súper a gusto. Aparecen tus redes sociales en pantalla, como quiera bien, tratelas, por favor. Síganme todos, 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 en Lady Green, guión bajo, MX, y Lady Home, guión bajo, MX. Estamos para servirles. La página de Lady Home es, Lady Home, guión bajo, MX. MX. Sí. Sí, punto MX. No, Lady Home, punto MX. Punto MX, sí. Sí, ¿verdad? Lady Home, punto MX. Sí, que me confundé en tu Instagram. Tienda en línea, ahí vienen todos los productos. Tenemos WhatsApp, todo el día trabajamos, todo el día me puedes mandar mensaje, yo contesto, si no te refiero, ¿dónde? La venta sí hacer. Nosotros tenemos que llegar a las metas sí o sí. Siempre tienes metas. Siempre tengo metas, toda la vida, así, así funcionó. Perfecto, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Por ser la invitada número 50. Ojalá haya dejado algo padre, siempre, nunca, no se tomen a mal algo que no, siempre lo digo, porque luego la gente, este, me puede juzgar por algo, todo lo que yo les digo siempre es para crecimiento, o sea, al final del día yo sí quiero ver crecer gente, porque hay poca gente que te quiere ver crecer en esta vida. Y cuando alguien dice algo y demuestra que ha crecido, que es un ejemplo, ahí está la verdad. Sí, claro. O sea, creo que, creo que lo que hayas dicho hoy habla mucho también de lo que eres, ¿no? Claro. Entonces, si les hizo clic algo. Claro. Eres un gran ejemplo. Ay, gracias, gracias. Pero sí, o sea, siento que le he echado ganas en la vida, pues tengo que tener, claro, ahí vamos. Y déjenla que se vaya, en Las Vegas. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Beso.